bienvenidos otra vez a su canal checo td yo soy sergio para que no me conozcan sergio y en este canal en este canal les comento y les comparto un poco de los errores que hemos cometido en mi vida para que no les pase bienvenidos a esta sección de no lo hagas entonces empezamos y bueno pues el día de hoy vamos a aplicar el no lo hagas a un tema que está pegando bastante fuerte y bastante feo y es muy delicado entonces como vates que ha tocado ya pero el día de hoy es diferente porque vamos a hablar de coronavirus la verdad es que este tema está bastante escandaloso por el momento porque si cualquier cosa que tenga que ver con este víctimas con personas que fallecen por causa de algo es muy delicado y es muy triste entonces vamos a aislar un poquito el tema y vamos a hablar de ese mismo tema pero un poquito más a la orilla como no tocando tanto el tema vamos a ver porque quiero hacerles una pregunta sobre el tema sin entrar en detalles de fallecimientos de muerte de todo lo demás estamos bueno vamos a ver resulta que estaba navegando en internet porque pues ya sabes que más hace no más que estar checando tontería y media en las redes sociales entonces me topé con este vídeo de este señor que trae un aerosol en la mano para ser exacto este aerosol este aerosol voy a escuchar pero no derechos de autor y todo lo demás yo no soy famoso todavía bueno espero que algún día lo sea pero no van a ser comerciales entonces aquí en esta parte de aquí habla del coronavirus el chavo que está haciendo el vídeo dice cosas de política y cosas ya saben no cortinos de un muy etc ya saben a qué me refiero mi pregunta es ustedes qué opinan por qué porque este esta cosa promete matar que elimina el coronavirus está difícil verdad está interesante el caso es este gary porque no conocen a gary gary es mi esposo él es el chofer particular de muchos doctores aquí en el lugar donde vivimos y entre sus doctores hay una hay una especialista en patología microbiología algo así algo de biología muy está metida en este pedo de los gérmenes y de los virus entonces le comentó sobre el tema del aerosol y esta persona le dijo que este es un término que se usa para para algunos virus que es como me imagino yo me imaginé que es como un periodo en el que se le puede llamar a eso tengo amigos biólogos biólogos también que espero que me comenten aquí este su opinión y qué es lo que a lo que se refiere el señor con que este es un término que se usa para los virus este no quiere decir que del que del virus que se está dando aquí es el virus que está eliminando gente o que está provocando problemas en el otro lado donde estamos platicando no quiere decir eso entonces a mí sí me gustaría porque entramos a un debate con gary este sobre el tema y a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión sobre qué opinan porque la verdad yo estoy él se quedó con la idea de que yo estoy este a favor de la persona que hizo este otro video yo no estoy a favor de nadie yo no estoy a favor de si es verdad, si no es verdad si cortinas de humo, si no cortinas de humo yo no estoy a favor de eso yo estoy preguntando solamente quería saber por qué aquí decía coronavirus a ver, biólogos, amigos míos los admiro les hago referencia en mi total sombrero por todo lo que ustedes saben entonces a ver, comentenme y díganme por favor específicamente a qué se refería otra vez no estoy a favor de que digan que es una cortina de humo no, porque supuestamente hay personas que están falleciendo en China en parte, en una parte específica de China entonces esperamos solamente los comentarios no es no vamos a entrar en debate de nada no vamos a entrar en solamente me gustaría saber con mis amigos especialistas qué fue específicamente lo que esta persona quise decir o tú también opina qué tú crees qué crees tú que sea específicamente a qué se refería pues bueno, esa es mi pregunta ahora este video del que estoy hablando yo lo vi en internet para quienes no saben les comento una pequeñita parte de otra vez de mi vida volvemos a al no lo hagas este video yo lo vi en línea obviamente como una infinidad de cosas que uno ve como estos videos que ustedes ven que yo hago este para quienes no saben estuve especializándome en una carrera en línea este no terminé ya sé ya sé no hagan eso eso no lo hagan tampoco entonces si estudien estudien y terminen yo no terminé la carrera pero si estuve este cerca este pues estudiando el tema sobre lo que uno ve en internet y quién cómo por qué dónde quién lo escribe y quién les paga no entonces yo que pasé por ese lado por el otro lado de la pared de lo que es internet les digo no crean todo lo que ven en internet no lo hagan no lo hagan no lo hagan ¿por qué? porque quienes me conocen saben que yo soy una persona trato de ser lo más honesto posible con mi persona en mi vida en mi vida diaria en mi vida con todas mis cosas tanto en el trabajo tanto en en todo lo que concierne a mi vida y a mi familia a mi gente a la gente que quiero y trato de ser lo más honesto posible pero en estas cosas que postean en internet no toda la gente sabe de lo que está hablando no es experta no toda la gente está preparada o estudiada en el tema no toda la gente tiene la capacidad no vamos a decir que es cerebral vamos a decir que no está totalmente informado para poder dar la noticia o la opinión entonces no crean todo lo que ven en internet no lo hagan si ven alguna noticia así como yo que yo vi esto y me pareció pues interesante este si ven una noticia así investiguenla primero no reposten no promocionen porque no saben la fuente de esta noticia no saben lo que pueden provocar este ya ocurrió ya he visto algunos otros videos al respecto de lo que estoy hablando yo de localidades vamos a decir pueblos vamos a decir por allá vamos a decir en X lugar en Guadalajara en una comunidad de Guadalajara paso que se empezó a enviar una foto de unas personas que se decía que se estaban robando a los niños nadie sabe de donde salió la foto nadie sabe como fue que apareció el caso es que se empezó a ser viral y si tu recibes eso yo sé y yo entiendo recibes esa foto y tu por ser solidario la reenvías crees que estás haciendo un favor no lo hagas no crean todo lo que ven en internet no lo crean no lo hagas no no si no sabes la fuente de lo que estás compartiendo no lo hagas si es alguien que secuestraron entonces si pues si no afectas a nadie puede que se está ayudando a alguien pero si te llega una foto de alguien que se está robando niños que está haciendo tráfico de órganos puedes entrar a google y hay maneras más confiables de verificar si es verdadera la información de lo contrario no lo hagas porque en estas comunidades que te mencionaba la gente si localizó a esas personas de las fotos y los lincharon y los mataron tristemente eso pasa entonces no sabemos a quien estamos perjudicando entonces no lo hagan con este video que yo vi yo solamente quisiera expresar mi opinión al respecto y se me hizo raro que efectivamente aquí el aerosol tiene la foto perdón tiene la información por aquí les voy a dejar la foto para que vean que efectivamente dice coronavirus pero no crean todo lo que ve en internet no hay que promover falsas noticias entonces mejor informarse y por eso le pregunto a mis amigos biólogos que me comenten sobre el tema comenten aquí que les parece que específicamente están hablando aquí y también pues eso el no lo hagas de hoy no creas todo lo que ves en internet no todo es verdad no todo es verídico hay demasiada gente detrás que me tocó verlo que no están preparadas es más imagínense a mí este haciendo un que te gusta no sé una pues no sé noticias las noticias sobre X cosa que sobre el coronavirus este que yo no sé nada imagínense haciendo un blog ahí de este las 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 10 noticias más relevantes de lo más grave que está pasando con el coronavirus imagínense eso a mí que yo no sé ni nada que si hubiera seguido estudiando este para esta carrera habría llegado yo a hacer reportajes así ¿por qué? eso no se vale si vas a hacer algo haz algo que sepas yo en este caso yo no sé nada del tema no voy a solamente lo estoy abordando porque lo vi en un video y me pareció interesante pero nada más yo no voy a a promover algo que no sé que no estoy seguro de dónde viene la información entonces no lo hagan y bueno antes de irme antes de despedirme este quiero pues una vez más mandar saludos a algunos de mis amigos de verdad discúlpenme si alguien me falta este comentenme aquí para que en el siguiente video les mande este saludos por hoy le quiero mandar saludos a Víctor hermano del alma te quiero muchísimo yo sé que no eres mucho de estas cosas de decir de decir que te quiero pero tú sabes que te quiero mucho este te mando saludos ánimo y échale ganas también le quiero mandar un fuerte saludo a Israel a Pénjamo amigo león tú sabes que la vida da estas vueltas y que las crisis no duran toda la vida entonces ánimo te mando un fuerte abrazo y mucha luz ánimo y bueno esos son los saludos por hoy me falta alguien más Lucy Lucy Marín te mando muchos besos hasta Salamanca espero que estés en Salamanca si andas en Canadá o en donde andes te mando muchos abrazos te extraño Lucy y a otra Lucy que también le quiero mandar muchos abrazos y besos Lucy Canchola te mando abrazos y besos te los quiero hasta luego que estén bien y pues sí eso es todo por hoy este es el video del día de hoy espero que les haya gustado este que les sirva de algo que de verdad este no son consejos son más comentarios sobre algo que pasa en la vida diaria de la gente entonces bueno ese fue el no lo hagan de hoy gracias por ver mis videos gracias por compartir dale like compárteme compárteme mis videos hay que hacer crecer la comunidad y gracias por ver este hasta el próximo video cuídense por la próxima todos en el próximo video 鏡eler